Y el Zacatepec, Cañeros, se enfrentará a los Tuzos este martes, hoy, 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 en la jornada tres de la Copa MX. El Zacatepec visitará este martes el Estadio Hidalgo para enfrentarse a los Tuzos del Pachuca, ni más ni menos. Equipo de primera división en la jornada tres de la Copa MX. Los morelenses intentarán afianzarse en el liderato del grupo nueve, luego de vencer al Atlas la semana pasada. El equipo ya dejó atrás la derrota dolorosa, lastimosa, de 0-4 ante Loros de Colima.